Tras más de dos años siendo denunciada constantemente por maltrato a estudiantes, padres de familia y docentes, la Secretaría de Educación en Coahuila informó que ya se investiga a Esperanza N., directora de la Escuela Secundaria Nº 7, José Vasconcelos. De acuerdo con las familias del plantel, las constantes agresiones han escalado al grado de provocar la deserción de los trabajadores y del alumnado, como en el caso de un estudiante a quien por su seguridad llamaremos José, quien debido a las agresiones psicológicas recibidas optó por dejar la secundaria. La más reciente de las denuncias fue interpuesta ante las autoridades jurídicas de la SEDU por presuntas agresiones psicológicas y verbales en contra de los profesores, siendo esta la supuesta causa que llevó a una trabajadora a sufrir un infarto tras haber sido humillada. Desde el pasado 30 de junio de 2022, un grupo de maestros de la Secundaria Nº 7 habían denunciado a Esperanza N. por actos de represalias en contra de los trabajadores de la educación, que en aquel momento alzaron la voz por inconformidades en dicha secundaria. Al respecto, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburne, detalló que el caso está siendo atendido por el área jurídica de la Secretaría de Educación, por lo que la docente podría ser separada del cargo y en caso de comprobarse las denuncias, se aplicarán las sanciones correspondientes. Inicien los protocolos de prevención de la violencia y el acoso escolar. Es un procedimiento en el que se involucran las diferentes áreas, tanto jurídicas como de control interno dentro de la Secretaría, y se procede a que se pueda llevar a acabar investigación, análisis del caso y las acciones que correspondan. Ante esto, los docentes y padres de familia esperan que la investigación se lleve a cabo de forma transparente, a fin de garantizar a los estudiantes y trabajadores un entorno seguro y de paz en el que prevalezcan los valores y se eviten futuros incidentes. Con imágenes de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.